En el hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón se adquirió un equipo de facoemulsificación que es muy moderno y que permite que mediante una técnica quirúrgica se lleve a cabo la operación de cataratas. Se denomina Constellation, que es un equipo versátil para cirugía de retina y de catarata que permite una recuperación visual de los pacientes más pronta y adecuada. Se llama facoemulsificación. Ese facoemulsificador es una máquina diseñada para comerse la catarata por una incisión pequeña. Está bien que no todas las cataratas las podemos hacer por medio de este equipo. Ya anteriormente lo veníamos haciendo de otros tipos de mecanismos para sacar la catarata, pero hasta el día de hoy vamos a hacer un alto en el camino y vamos a iniciar con el equipo de mayor tecnología que tenemos actual, que es el equipo que se llama Constellation, es de la fábrica, es Alcon. Este tipo de cirugía es muchísimo más ágil, muchísimo más controlada y la recuperación visual de los pacientes es muchísimo más adecuada. Muchos de los pacientes empiezan a tener una recuperación visual pronta y van a poder reincorporarse, especialmente en aquellos pacientes que se operan de cataratas y son pacientes jóvenes que todavía están en su etapa laboral. Entonces van a tener el beneficio de que no van a tardar tres meses en hacer una rehabilitación visual, como lo es con la cirugía clásica. Por el contrario, con la cirugía de facoemulsificación, la gran mayoría están visualmente rehabilitados en cuestión de 15 días o un mes. Que nosotros conozcamos que el equipo Constellation, que es el que estamos entregando hoy, no solamente es un equipo para hacer facoemulsificación, esa es una de las cosas que puede hacer. La Constellation es un equipo que tiene, digamos, una amplia gama de equipos dentro de un grupo, por eso es que se llama Constellation. Entonces, más adelante, cuando vuelva la doctora que es retinóloga, pues entonces también se van a poder hacer cirugías de retina, ¿verdad?, con este mismo equipo. Este equipo se utilizará en cierto tipo de cataratas. Que son ciertos tipos de cataratas los que se pueden hacer con este equipo. Hay cataratas que definitivamente hay que volver a optar por la cirugía clásica que ha estado ahí y a mi parecer seguirá y estará por mucho tiempo más, especialmente en estos pacientes que tienen cataratas muy duras, muy densas y que no se pueden fragmentar con el facoemulsificador o que por alguna otra condición puedan implicar un riesgo para la cirugía con faco. Esta cirugía se hace por incisión más pequeña, por lo tanto a veces no necesita suturas, a veces necesita una o dos suturas. En la cirugía grande, que es para otro tipo de cataratas, que a veces no las podemos hacer con este equipo. ¿Y por qué? Porque los pacientes realmente llegan a la consulta o llegan con su patología cuando las cataratas son demasiado duras. Entonces, con este equipo no pueden ser comidas, no pueden ser fragmentadas. Por eso se llama facoemulsificador, porque lo que hacemos es que la catarata la rompemos en pedacitos y no la comemos por una incisión pequeña. Entonces, tenemos que hacer una incisión más grande, entonces necesitamos poner más puntos. Al poner más puntos, esos puntos después hay que quitarlos y eso hace que la recuperación del paciente sea más lenta. Este es el quinto hospital en el país que adquiere este tipo de equipos. Entre ellos está el San Juan de Dios, Alajuela y la Clínica Ophthalmológica. Además, es el primer centro médico regional en tenerlo. Hay algunos hospitales que ya tienen el área de ophthalmología, entonces lo importante es que ellos tengan el área de ophthalmología y que el hospital gestione la compra de los equipos, ¿verdad?, por medio de la gestión que siempre se ha hecho. Alcon es una empresa que está muy comprometida con la parte institucional y entonces hemos estado brindando todo el apoyo necesario para que a través de la caja se puedan ofrecer los equipos y los insumos que Alcon puede tener para el éxito de las cirugías en ophthalmología. En este establecimiento de salud esperan que con este moderno equipo los pacientes sean los más beneficiados.